Yo tengo una enfermedad de ti Me hace daño todo el tiempo si no estás Necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo ciego corazón Una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de cantar Yo tengo una enfermedad de ti Mi voluntad no puede resistir No decido si me quedo o si me voy Sé que al final tú no eras para mí Pero es que el alma no sabe elegir Perdí la brújula, no sé ni a dónde voy Este amor era un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciega Y voy prendido de tu pecho A dónde vayas corazón A dónde vayas Yo sé que nada voy a conseguir En fin, en fin, que solo se trata de mí De tu lado Sé que nunca pasó nada Tú siempre vuelas, yo me quedo aquí Las cosas lindas se demoran Yo lo sé Por eso te voy a esperar Este amor era un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciega Porque yo me he vuelto ciega Y voy prendida de tu pecho A dónde vayas corazón Este amor era un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciega Y voy prendida de tu pecho A dónde vayas corazón A dónde vayas Me vayas Deda de tu pecho